Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En mi aquí, Señor, listo para iniciar un nuevo día, para iniciar una jornada más de trabajo. Te agradezco la salud, la disposición y la oportunidad que tengo de poder trabajar y garantizar así el sustento de mi familia. Bendice, Señor, y ayuda a realizar bien mis tareas de esta jornada. Te pido en este día que bendigas también la empresa en que trabajo, sus dueños, directores, encargados, funcionarios y a sus familias. En especial, aquellos que necesitan de tu amor, aquellos que necesitan de empleo. Te pido por mis colegas de oficina, por mis compañeros de estudio y por aquellos que están pasando por mayores dificultades. Te pido por la vida de Juan José Martínez y de todos los que en estos momentos, con fe, están realizando esta oración. Haznos instrumentos de tu paz y ayúdanos a construir un mundo mejor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.